El documento es un documento que se hizo de manera conjunta en un encuentro que llevamos adelante en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, como consecuencia de un encuentro de cátedras de Sociología de la Educación, donde nosotros estábamos invitados. 14 universidades se hicieron presentes para trabajar entre los temas, los tópicos, el tema de la formación, de la docencia, de la investigación y también de la extensión. Pero obviamente que fueron apareciendo las preocupaciones que están presentes en el ámbito educativo, pero también social, y eso nos llevó a hacer un documento colectivo, conjunto con todas las universidades que estaban presentes, que eran 14, en la búsqueda de posicionarnos en relación a lo que consideramos un nuevo proceso de neoliberalismo, neoconservadurismo, que cada vez va avanzando más en el cuerpo social, en la estructura social, en el Estado, pero también en el sistema educativo. Justamente, ¿cuáles son esas preocupaciones, esos derechos que se ven directamente afectados? La SPU ya dio a conocer que va a haber un recorte de 3.000 millones de pesos para las universidades, hay programas que no ha llegado el dinero para que se desarrollen esos programas, entonces vemos que la universidad está siendo desfinanciada, el sistema educativo está siendo desfinanciada en la búsqueda de que tarde o temprano el sistema educativo y la universidad vayan adaptándose a la lógica del mercado, y eso es preocupante. Entonces, me parece importante que como cátedras no solamente tengamos un posicionamiento en términos académicos, sino también en términos políticos.